El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 25 de abril de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta página. El Tiempo también es noticia. Un lunes donde continúan, durante gran parte del día, condiciones meteorológicas estables, con tiempo caluroso a bochornoso, cielo despejado a parcialmente nublado, el horizonte brumoso y vientos del este y sureste con moderada velocidad, con temperaturas en el norte de Veracruz, en la región de Manuco, Tuxpan, Poza Rica, Tecolutla, Nautla, Martínez de la Torre, San Rafael, estarán alcanzando al mediodía los 36 y 37 grados a la sombra, hacia la región montañosa central, Jalapa, Coatepeque y Cortocelo, temperaturas que también estarán siendo elevadas, llegando a los 27 y 28 grados. En la zona de las altas montañas, Orizaba, Córdoba, Portín, Huatuzco, máximas en 29, inclusive los 30 grados, costa central, puerto de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, temperaturas en 31 y 32 grados a la sombra, sensaciones térmicas en 36 y 37 grados. En la cuenca del Papaloapan, las temperaturas a la sombra alcanzarán los 40 grados, con sensaciones térmicas superando los 45 grados. En la zona de los Tuxlas, Catemaco, Santiago y San Andrés, también ambiente caluroso, con temperaturas en 32 y 33 grados. Y hacia el sur de Veracruz, Coatzacoalco, Minatitlán, Las Chuapas, temperaturas llegando a los 31 y 32 grados, y sensaciones térmicas cercanas a los 40 grados. Pero desde las primeras horas de mañana martes, las condiciones atmosféricas van a cambiar. Y esto debido a que el lunes en la noche, es decir, en cuestión de algunas horas, estará ingresando un débil frente frío o línea frontal al noroeste del Golfo de México, y viene impulsado por un amplio sistema de alta presión barométrica, ubicado en el norte y centro de los Estados Unidos. Ello dará lugar a que, sobre todo en el transcurso del martes, se esté estableciendo una débil pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia las costas de Veracruz, favoreciendo rolación de vientos al norte, con rachas en 50-55 kilómetros por hora, pero que además traerá nublados condiciones para algunas lluvias durante el martes y el miércoles, aunque no se prevé algún descenso notable de temperaturas. Un afectuoso saludo en este lunes 25 de abril de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.